Esto es un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos. Un día como hoy, 11 de julio de 1893, Mikimoto crea las primeras perlas del cultivo. Un día como hoy, en el año 1893, el empresario japonés Mikimoto Kokichi creó la primera perla de cultivo del mundo, lo que hizo que apareciera la industria de las perlas y la empresa de perlas de lujo, Mikimoto. Nacido en 1858, en la provincia de Chima, Japón. En la actualidad, la prefectura de Miei, y el primer hijo de un propietario de una tienda de fideos udon, Mikimoto abandonó la escuela a los 13 años para comenzar a vender vegetales, con el fin de mantener a su familia. Mientras que viajaba por la costa vendiendo sus vegetales, Mikimoto observaba a los buscadores de perlas saliendo a la superficie con sus tesoros. Le llevó otros 12 años producir perlas esféricas a la perfección, indistinguibles de las perlas naturales de más alta calidad. En 1899, se abrió la primera tienda de perlas Mikimoto, en el distrito de moda Hinsa de Tokio, y con rapidez se expandió de forma internacional en Londres, París, Nueva York, Chicago, Boston, entre otros. La nueva tecnología permitió que la industria de perlas de cultivo de Japón se expandiera con rapidez en los años 1910 y para 1935. Existían 350 granjas de cultivo de perlas en Japón, que producían 10 millones de perlas de cultivo por año. Esto fue un momento de la historia del mundo de Honduras en sus manos.